...profundidad para Chuchis segundo, Chuchis interna en vertical sobre la línea de medios, se deslace uno de dos, llega a la fronta de Al guns puede haber peligro, chuta Chuchis ¡Gol, gol, gol! ¡Gol, gol, gol! ¡Gol, gol, gol! ¡Gol! ¡Gol! El estadio es un clamor, el estadio se viene abajo El delirio en las gradas del North Que podía llegar a llegar! Oiga, es urgente Traigan cuatro coca pizzas de atún y gambas Bueno, no, que sean tres Siempre es un buen momento para disfrutar de la auténtica coca pizza Fettara Con más ingredientes más sabrosos y naturales Coca pizza Fettara No hay nada igual